otro team boludo, viene 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 ese chabon ah juntime aca ah no quedo un tiro este bien bien buena 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 guarda porque aca estan el otro team eh no no me estan bulliando ok ok uu atras no amigo yo moro no saben que no llegamos ni en pedo boludo sabes que vienen dos equipos encima arriba a la derecha tiramos para aca no cae nadie aca y si era para el Fred hoy ya tenia que estar en platina no? si hay gente en predator nos viste ahi? a ver ahora guarda ah me pegan de todos lados no lo puedo creer amigo tirame una Q porfa me ah no era a mi? era el otro igual que esta aca? no me cagaron a granazo eh no me muero creo no amigo no me paran de tirar nada no no toco no toco nos estan anguleando voy a la casa no amigo la casa angulearon re piola estos son los que nos mataron en el anterior son los que nos mataron en el anterior los predator trae trae subio uno uno aca 180 abajo hay uno luteando a mi ha hecho mierda pucho mierda muerto 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 apu viene va a haber gente aca boludo hay gente 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 no lo podras esto solo amigo boludo boludo yo no tengo nada yo no puedo volver boludo yo 88 tienes una Q Gaby eh nada puedo ir arriba tiré mi ulti tiré mi ulti para para no no me cierre ah ah asusté aquí he soldi es tuya acho mierda la graga abajo la rae abajo la rae abajo la rae abajo la rae la rae otro timo o sos vos No, 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 no Me despegue toda la vuelta, boludo Se pegan acá en frente mío A ver si puedo hacer tier party No tengo ni una batería Me suban Ahí va a rotar un caustic Me apoyaron de este lado, boludo Ah, no, un mirage Ahora me agarro esa batería Muy roto el mirage Acabó más gente, quedó más gente ¿Abajo el mirage? Bueno Es otro team, yo vi a... Una Bangalore y un caustic ¿Es que te la daría? Si, boludo No sé dónde se fue el mirage, amigo One shot Roto otro No, rematá el mirage, amigo Tira un tiro, boludo Tira un tiro, boludo Me mando por derecho Por acá no conviene, me parece Ah, acá hay gente, hay gente La zona, boludo Mira, mira Estos son dos, estos son dos El mirage está yéndose Roto el caustic Ah, me tapa el pajo, boludo Algo por acá De acá, de acá, de acá Eso, una vantage Venga, 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 venga Tres, dos, uno Abajo Pobre tío, boludo Ese se va a acordar de ApoGamer y no... Se quedó Me va a venir a barrear en el stream, boludo Mirá, acá Mirá, mirá Está un tiro, literal Uh, mirá en esto Agarra el lado, boludo Lo churia esta, le di un tiro, literalmente Está bien, amigo Lo importante es llevarse el punto, a mí Voy ahí, otra ball Eso es otro team Si, vamos acá arriba Uno Uno No es uno solo, debe ser el tercero de estos, boludo Bien, bien, bien Puro acá estos, boludo Van a venirte acá Le tiré mi ulti Gracias Para mí está solo este Gracias así que mi corazón desaparezca, boludo Acá hay una Kata Están Kata y Bulk Chaleco... Chaleco azul tiene uno Ah, viste el lado Mirá, todo el mundo Todo un tiro Uh, ¿cuántas balas tiene? Ciento y algo creo Uh, la llevo, listo Tengo gente Al hijo de puta este Amigo, la Katery está tirada Vamos a tener que pullear, amigo No queda otra Amigo, ¿estás tocado? Amigo, dale No, te juro que le entran la mitad de los tiros Están todos super low Están todos super low Si la quedó cerquita la volteo de ahí Están acá Están acá Me quedo 95 Con el cuanta Oh, no, no me está mal Tengo un rato, boludo Me he hecho un mierda uno Tirarse para acá, tirarse para acá Está bien, amigo Le tiro la cosa a uno Le pegué 95 y 50 a otro Mateo uno, mateo uno, mateo uno Mateo uno, mateo uno, mateo uno Bien, bien, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ah, le dejé en coma al otro No lo puedo mover, boludo Cero No, no, no No lo puedo mover, eh Bien Te conviene más romper esas cosas, boludo Yo acostumbré a romper esas cosas, boludo Yo estoy acostumbrado a romper esas cosas No, 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 no Dejale, dejale, dejale Vamos, vamos, vamos Igual lo resea Lo resea, o sea Van a ser tres Ah, no, no Lo remataron, joya, boludo Pensé que se había escapado por allá No, no, no No, no, no No, no No, la concha es madre Escuché a la izquierda, eh? Acá, acá, mirá Acá, acá, mirá Listo Están reciendo ahí Igual, acuérdense de rezar con vida ahora Sobra acá, boludo Está en refugción Dale, esto no es mío Acá atrás, boludo Mirá No, me hubo la oreja Me hizo peor abajo Acá Acá, acá, atrás, atrás No, no puedo colarme Al mío, me caí Me caí, está solo Eh, vaquén, vaquén, vaquén No puedo, no puedo No puedo, no puedo Ayuala con tu b**** Ayuala con tu b**** Muy roto el... Mirá ahí Muy roto el captic Dale, dale Muy buena vuelta Muy piola Si, boludo Tenías una rata campeando atrás Y estos tres No, no No me di cuenta, amigo No, no me di cuenta Ew, esto no tiene cooldown O sea, no se va nunca Acá es Si, si, si La electricidad Si, si Ahí, ahí, se va, boludo Mira, dura una locura Esto, boludo Si, ya sabes cómo te tunean Te tunean Te tunean hace años Está piola Pero te deja... No te podés mover, eh Abajo uno Y roto otro Vamos, vamos Pero mirá que hay otro equipo A la derecha Vamos contra esto Vamos contra esto Uh, amigo Le puse siento algo Me tiro batería Ese está en tiro Me da, ahí está en tiro Me da, ahí está en tiro Abajo otro Dale, está en contra dentro Está solo apu ¡Acá atrás! Está retocado este Boludo, me está pegando una boludea este Abajo otro Roto otro Tengo un tiro completo, bajémonos, eh Chicos, ¿a cómo ayudás? Estoy yendo con ustedes Yo estoy boludeando el team de acá atrás, boludo No... Amigo, ¿de dónde te irá ese graverazo? Anda, anda a reserlo, anda a reserlo Anda a reserlo, anda a reserlo Anda a reserlo, le tiró a Q Cuidado el team, boludo Viene, viene, viene Oh, me trae un graverazo, boludo Ese, chabón Ah, juntime acá, juntime acá Que rompegola No, pegó un tiro este Bien, bien, bien Buena, buena, buena Buena, buena, buena Guarda, porque acá están en otro team, eh Acá, acá, acá Reserlo de su poder, reserlo de su poder Reserlo de su poder No, no, me están bullando No, por lo menos Ok, ok Ok, ok Uh, atrás No, amigo, yo muero, eh La madre, amigo La madre, amigo Soy muy bueno No, vino todo el loco No puede ser Otra vez sanada de las 4K Me voy a matar, boludo La madre, boludo Let your heart break some time Let your heart break some time